Bienvenidos al primer video tutorial de Wirecast aquí en Dudeduc. En este video tutorial te voy a presentar el programa sobre el cual voy a hacer una serie de video tutoriales básicos. Este programa se llama Wirecast. Esta es la versión para macOS. Este programa sirve para transmitir en vivo. En este caso no voy a hacer un repaso profundo, simplemente te voy a enseñar el programa en sí y te voy a enseñar el lugar donde lo puedes descargar. En este caso cuento con este privilegio ya que la compañía me dieron la oportunidad de hacer video tutoriales básicos sobre este programa y así que por el momento ellos me proporcionaron un número de serie y pues la verdad agradezco mucho a Telestream ya que ellos son los fabricantes o son los creadores de este programa. Bueno, voy a minimizar el programa y me voy a la página web del mismo que es Telestream. Hace mucho tiempo sé de esta compañía. La razón del porqué sé es que uso un producto de ellos que se llama ScreenFlow. Este producto sirve para grabar la pantalla. Como te das cuenta, es el que usan para grabar o para hacer video tutoriales. Hace un tiempo, pues hablé con ellos si me daban la oportunidad de crear video tutoriales básicos sobre Wirecast porque me parecía interesante. Ya que Wirecast es el programa que se usa para transmitir en vivo, sea en YouTube o en Facebook. Por lo que vi, también se puede transmitir en Twitter. Y no solo eso, también se puede transmitir a otras plataformas. Así que si eres de las personas que crea videos en vivo o que tienes una compañía o quizás no sabes de este programa, bueno, pues espero que esta información básica que te estoy proporcionando te ayude para que así puedas venir aquí y revisar los productos de esta compañía que se llama Telestream. Después de haber dicho eso, voy a darte un pequeño repaso sobre este programa. Aquí la pantalla esta es la pantalla de Preview, es decir, aquí vas a ver lo que vas a transmitir. Bueno, antes de decir eso, quiero hacer una pausa para decirte que no solo puedes transmitir en vivo, también puedes transmitir cualquier video que tienes pregrabado. Ok, seguimos. Aquí es donde se va a mostrar tu video. En este caso, quiero que esta pantalla y estas sean iguales los dos. Así que le doy un clic encima de estos. Y así se hace grande. Aquí es donde vas a ver tu presentación y aquí es donde vas a ver cómo se está transmitiendo. En este caso, voy a agregar un video, después pasarlo aquí, como que si lo estoy transmitiendo, pero en realidad no lo estoy transmitiendo. Es un ejemplo más o menos. Aquí aparecen estas capas. Esto se llama, bueno, aquí en inglés es Layer, pero en español es Capas. Desafortunadamente, este programa no más lo puedes tener en inglés, no lo puedes tener en español. Bueno, a lo mejor en un futuro ellos lo cambien. Espero que hagan eso. Bueno, creo que salió un poco de lo que estaba mostrando aquí. Aquí voy a eliminar este que se llama New Shot. Lo voy a eliminar. Para eso, pongo el cursor más o menos encima y un clic derecho y le doy un clic encima de Delete Shut. Así tiene que estar. En este caso, le voy a dar un clic encima del signo más que está dentro de este círculo. En mi caso, voy a usar este que está aquí. Tú puedes usar el que quieras, pero en mi caso voy a usar este. Así que le doy un clic encima. Después de eso, le doy un clic aquí donde dice Media File. Esto significa que voy a importar, se podría decir, algún video. También para importar un logo, se tiene que dar un clic aquí en Media File. Conforme voy haciendo video tutoriales sobre este programa, te voy a enseñar más o menos qué hace cada uno de estos. En este caso, le doy un clic encima de Media File. Después, le doy un clic encima de Movies. En este caso, tengo aquí este folder que se llama Drone. En este caso, voy a agregar este que es de 46 segundos. A lo mejor aquí se mira algo. Le doy un clic aquí. Le doy un clic encima de esto para pausarlo. Para transmitirlo en vivo, le damos un clic encima de este. Aquí, para que transmitiera en vivo, tenemos que seleccionar las plataformas donde se va a transmitir. En este caso, voy a dejar esto pendiente. Nomás te estoy enseñando cómo se mira todo esto. Ahora, este es el preview de tu video y aquí está transmitiendo en vivo, digamos. Pero nos faltan dos pasos más. Uno, escoger la plataforma donde se va a transmitir. Y otro, darle un clic aquí encima de esto para transmitirlo en vivo. A la hora de dar un clic aquí encima de esto, aquí donde dice Stream, va a empezar a contar. En este caso, voy a dejar esto pendiente. Bueno, antes de terminar, le doy un clic encima de Wirecast. Después, le doy un clic encima de About Wirecast. Esta es la versión que tengo. Es versión 7.70. Este, me habían dicho que estaban trabajando en la versión 8. Yo veo que ya salió. Pero, este, voy a estar usando esta versión en esta serie de tutoriales básicos sobre Wirecast. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que a alguien le sirva esta información que estoy proporcionando acerca de este programa. Y pues, esto ha sido todo. En el siguiente video en tutorial, te voy a enseñar cómo transmitir en Facebook. Lo más seguro, eso es lo primero que voy a hacer. Después, voy a enseñarte cómo se transmite en YouTube. Y por último, voy a mostrarte cómo se transmite en Twitter. Y después de eso, te voy a enseñar cómo se transmite en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos en el siguiente video en tutorial. Te cuidas. Hasta la próxima. Adiós.